¿Sabías qué? El telón de cristal. El Palacio de Bellas Artes es el único espacio de ópera en el mundo con un telón de cristal. Fue realizado por Casa Tiffany de Nueva York y pesa 24 toneladas. El telón de cristal muestra las imágenes de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Fue inspirado en un cuadro de Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atun. Las puertas y ventanas hechas de hierro forjado tienen elementos de la flora y la fauna mexicanas. Serpientes, hojas, tallos, palmas y los floranes contienen elementos como la amapola, la flor de ocote, el girasol y la piña. Gracias por ver el video.